Se apagan todas las luces en la ciudad Y ya luego se luce sin tenerte piedad No le pidas por favor, porque no sabe amar Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Luego de salir de ese hotel Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Luego de salir de ese hotel Tú desdudas mi alma Ya conozco tus mañas Y si entras a mí, siempre la dañas No puedo permitir Que tú vuelvas aquí A destruir lo que hay en mí Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Luego de salir de ese hotel Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Luego de salir de ese hotel Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Luego de salir de ese hotel Y de nuevo tú, haciendo que yo vuelva a temer A lo que siempre me hace perder Una y otra vez Una y otra vez